Los sueños para escuchar una muy buena agrupación Siempre llegan cuando menos se lo espera uno El domingo 18 de abril En la plaza de todos el palo dulce municipio de Apaseo el Grande Llega un superjaripeyazo baile señores ¿Por qué tú lo merecías? Un buen cartel con toros lucidos Y la música exitosa de una agrupación que anda de moda Dile a la afición de quien se trata mi amigo Ale Ruiz de Páscuaro Así mero de chingón le va a tocar la cumbre ¡La cumbre con Angelito de la Amistad! ¡En la vela palo dulce! ¡La cumbre con K! Dicen tus jefes que a mí no me creen Y yo me abuso y me salvo a beber ¡Con su éxito total gigantes en el cielo! ¡La cumbre con K! Impresionante, grande, poderosa ¡Hacias la cumbre con K! ¡Uy, uy, uy! A mí se me pone la piel chinita con la cumbre con K señores No estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ¡Viene el ruedo, señores! La lista a los toros de confianza de cuatro ganaderías Que vienen jugando con puro toro estelar ¿Cómo ves la lista en el ruedo, mi Alex? ¡Ufa, gallo! ¡O va a estar de mero bueno! Porque juegan los toros que tienen pando con el diablo ¡Los desgarradores del tigre de cofre! ¡Con su estelar maldito vicio! ¡El cachas de oro! ¡El triángulo de oro y el africano! Ganadería la luna brava viene con su torazo el vendaval ¡Y por supuesto ese despitorado rifle! ¡De la colonia Santa María de Zelaya! ¡Rancho el recánico con el chapingo! ¡El rey sin corona! ¡Oro negro y el tarahumare! ¡Pero aquí viene Rancho el paraíso del ángel de la amistad! ¡Los toros del paraíso con ese corbata el duque! ¡El conquistador coronel y el precioso guerrero! ¡Oro sumamente increíble! ¡Pero dime quién los va a tratar de poner en su santo juicio, ángel! ¡A caballo para toparle de frente a esta torada! ¡Llegan los famosos Torres de Cortazar! ¡Los Inocentes de Querétaro! ¡Y los del Bragao Pechocho de San Fandila! ¡Junta los jinetes del Goyito de Ojo Seco! ¡Y para que haga buena emoción en el jaripeo! ¡Que se escuche el micrófono de la Liebre de Manantiales! ¡La cita para este jaripeyazo baile! ¡Será el domingo 18 de abril señores! ¡Llaza de Toros, el Palo Dulce, municipio de Apasuel Grande! ¡Esta vez será increíble la jugada! ¡Oh, yo por nada me la pierdo, mi Ale Ruiz! ¡Pero para que se escuche, perrón del agarrón! ¡Toca la Bando Universal! ¡Bandísima Universal! ¡El uso de cubrebocas es obligatorio! ¡Los precios son bien populares! ¡La Plaza de las Grandes Emociones! ¡Llaza de Toros, el Palo Dulce, de Rancho Viejo, municipio de Apasuel Grande! ¡Y tú no te lo puedas perder! ¡Esta invitación es para todos, señoras y señores! ¡El domingo 18 de abril es con jaripeo baile! ¡Y es con algo que no se ve todos los días! ¡Y si te lo decimos nosotros! ¡Es porque es una palabra de honor! ¡La copia con cala, Palo Dulce, angelito! ¡Allá nos vemos, señores!